Música Muy buenas a todos chavales, soy Bahiamete10 y hoy vengo a hablar de varias cositas, ¿vale? Sobre todo de un asunto bastante jodido que le ha sucedido a un par de amigos míos Y bueno, aquí os dejo de fondo la nueva tool de GTA, una gratuita, ¿vale? Para repartir dinero, siempre tendréis una mucho mejor como es la de Spanish Modding Team Mucho más completa, es de pago lógicamente, ya que se la han currado bastante Os dejaré el link en la descripción, tanto de esta como la tool de Spanish Modding Team Donde la podéis conseguir, ¿vale? Actualizable Y bueno, dicho esto, ¿vale? Fuera parte del vídeo Quiero explicar un poco más allá lo que le ha sucedido a un par de amigos míos Como son, bueno, tres amigos, ¿no? Como son Record, Exotic y Inflado Sobre todo el más jodido, el caso más jodido, el de Exotic Ya que le han cerrado directamente el canal por el tema de Activision, ¿vale? Se han puesto en plan cabrones Y están cerrando canales por hacer simplemente spots Que son escondites secretos, vamos, que eso no es ni un truco ni un hack Pues por eso también te meten strike, ¿vale? Da igual que tengas partner o no, te folla en vivo igualmente Entonces está jodido el tema ese, ¿vale? Él ha subido un vídeo que también os dejaré en la descripción Explicando todo el tema Bueno, yo he querido hacer un vídeo porque quiero expresar lo que siento, ¿no? A expresarle todo mi apoyo y todo mi cariño Como siempre lo he hecho, en las buenas y en las malas Espero que el vuestro también lo tenga Por parte de mis amigos como son Record, Inflado y Exotic en especial Porque a él sí le han cerrado ya el canal Os dejaré su nuevo canal en la descripción, por supuesto Ahí lo tendréis Que igualmente seguirá subiendo trucos, hacks Y todo lo que se nos proponga Ya que por esto no vamos a dejar de subir trucos, ¿vale? Yo espero que la comunidad de Glitchers Como somos nosotros Siga subiendo trucos sin ningún tipo de miedo Yo lo haré en temas de Affancer Warfare en mi canal secundario Que eso sí os recomiendo, ¿vale? Que os creéis otro canal para temas de Affancer Warfare Y bueno, de Black Ops 2 y del resto de Call of Duty Pues lo seguiré subiendo aquí Si me meten strike Activision, pues mala suerte Pero lo que no vamos a hacer, ¿no? Es dejar de subir lo que realmente me gusta Enseñaros y lo que creo que os gusta ver Que son todo tipo de hacks, todo tipo de trucos Y demás para disfrutar más aún si cabe de los juegos Porque yo disfruto así Aunque hay ya mucha gente que yo entiendo, ¿vale? Que no le gusten los temas de los trucos, hacks Yo lo uso sin joder a nadie Prácticamente siempre Sin joder a nadie Aunque bueno Todas las opiniones son Son respetables, ¿vale? Y bueno, dicho esto Pues simplemente Deciros eso Que me parece una gran putada Lo que está haciendo Activision Nos está acorralando Creo que no debería de ser así Porque realmente Si yo descubro un truco, ¿vale? Que el tema de subir alguna tool Pues ahí entiendo que nos metan Strike ¿Vale? Lo que no puedo entender Es que nos metan Strike Por subir escondites O fallos del juego Como son los Wall Breach Ya que son fallos de ellos Y si realmente los subimos Aparte porque nos gusta enseñaroslo Es para que corrijan Esos errores que ellos han tenido ¿Vale? En ningún caso es para joder el juego Para, no sé Por lo menos en mi caso, ¿vale? Habrá de todo Como en todos lados Y bueno Simplemente mostrar mis respetos A todas las personas Aparte, aunque no sean amigos míos Que también tengáis trucos Y seguramente os hayan metido ya Strike Y poneros un poco sobre aviso, ¿vale? Y mostrar mis respetos Sobre esos canales Tanto pequeños como grandes Que no sean amigos míos directamente Pero que también Le hayan metido Strike, como digo Ponerme de su lado Y decirle que no se vengan abajo Como es en el caso de Sotis, ¿no? Que yo le he animado A que continúe Porque la verdad es que es algo Una putada gorda Que lo tiene que vivir uno Y no me imagino Si a mí me cierran el día de mañana El canal como me tengo que sentir, ¿vale? Pero bueno Vamos entre todos E intentar otra vez Venirnos arriba Ayudarnos entre todos Muy importante, ¿vale? Que todos demos likes A todos los vídeos nuestros Que todos subamos hacia arriba Y que le den por culo Así lo digo claramente Activision Por las repercusiones que está tomando Un poco drásticas Ya que, como digo No solo meten Strike Por subir un hack Que eso lo llegaría a entender Pero por subir fallos del juego O porque saben que Nosotros usamos hacks Sin ningún remedio Y simplemente por subir Imágenes de su videojuego Ya nos meten Strike Eso no lo veo Nada razonable Bueno Dicho esto Ya he hablado suficiente Creo que he dejado Mi posición bastante clara Espero que el tema El mundo de los glitchers En Youtube No se acabe Por esta puta mierda Que no os vengáis abajo Y es más Demos más por culo Que nunca entre todos Un saludo a Xautic A ti especialmente Ya que te han cerrado el canal Espero que entre todo Ayudemos a la comunidad De glitchers Como digo Y nada Un saludo Muchas gracias a todos Espero que comentéis En este vídeo Un saludo Chau 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 Chau